Integrantes de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de 20.000 cigarros de aparente procedencia ilícita en Chalco, Estado de México, mientras realizaban funciones de inspección, seguridad y vigilancia para inhibir la comisión de delitos. Esto ocurrió sobre la autopista México-Puebla, en donde guardias nacionales tuvieron contacto con un autobús de pasajeros, el cual se dirigía hacia el estado de Oaxaca, informó la Fuerza Federal en un comunicado. En el maletero se hallaron ocultos dos bultos con bolsas negras que contenían mil cajetillas de cigarros, de ilegal procedencia. Fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal.